Ahora, vamos a poner la restricción ahí. No me toques, no me toques. No, no, ya sé, porque tienen tus hijas como la oveja, pero nosotros no quieren meter la mano, pero si fuera parado ahí como la oveja. No, pues, gracias, señorito. Por favor, no me toques. Si no quieres que le toque, pica, mira, no me toques. Mira, mira, mira. Usted se pone, usted se pone... Solo es un reconocimiento. No se ponga bravo, tranquilo, no se ponga bravo. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques. No me toques. No, vamos, vamos, vamos. No, no voy a ir, no voy a ir. No, 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 no. Lo peor está, la gente va a venir más bravo de allá, porque nosotros estamos hablando de buena, mamá. Evita, 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 evita la molestia, evita la molestia. No pongas presión, preseñal escaso, no más si sale afuera. Yo solo mi camino. No, que sale afuera, que sale afuera. No, no, no. No, que sale afuera, no más te lo dejamos afuera. Te dejamos afuera. Lo peor está la gente ahí adentro, señorito, no va a poder pasar. Te vas a fumar a la chica. Te vas a fumar. No, vamos. Van a ver ahí, no miento, no miento, señor. Ellos me han tomado del brazo Y yo creo que el documento tiene que ella tiene que sacar de atrás para todos. Gracias.